Bueno, ¿la has puesto a hervir 5 minutos? No. Ahí está. En infusión, la stevia no les traes absolutamente nada, ni dulzor, ni propiedades medicinales. Tenés que hervirla 5 minutos a juego muy lento y con esa agua después tomás mate, y cuando quiera una persona diabética que quiera hacer un postre, lo hierve 5 minutos en leche, lo cuela y después puede hacer un flan, una torta, lo que sea. Es como el azúcar, como el azúcar. Claro, y viene el azúcar y viene el líquido. ¿Lo pueden mezclar con la hierba? Sí, señor. Claro, pero ahí está. No te sirve porque no les trae los principios. Claro, tiene que hervirla. Vos lo hervís y con eso después tomás el mate. Ah, ahí está. Pero endulza igual, ¿eh? Endulza igual. Sí, pero va a sacar las propiedades medicinales. Entiendo, sí, sí. Aparte, uno de los mejores productos que existen para infecciones de la boca. Un poderoso antibacterial. ¿Eso? ¿Cómo? Ah, la mezcla número uno, eso es bueno. Hablamos un poquito del general de la selva y después te explico todo lo que...